Por estudiantes y docentes fantasmas, tras una auditoría a 36 entidades territoriales certificadas, el Ministerio de Educación descubrió 182.600 estudiantes y casi 6.000 profesores inexistentes. Encontramos que 5.955 profesores no existen. ¿Qué quiere decir que no existen? Que aunque aparece nuestra nómina al profesor, cuando vamos al colegio, el profesor no está en el colegio y en su carpeta no aparece ninguna excusa para que no esté en el colegio.